La inversión física retrocedió en junio, revirtiendo el avance que tuvo un mes antes, sobre todo por la disminución del gasto en maquinaria y equipo, según estadísticas del INEGI. La inversión fija bruta, que son los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como de construcción, registró en junio una disminución real de 0.2% respecto a mayo, mes en que creció 1.1%, según cifras ajustadas por estacionalidad. Los elevados niveles de incertidumbre en la primera mitad del año han influido en los niveles de inversión, especialmente en el sector de la construcción. Además, la depreciación del peso, que alcanzó su punto máximo en junio en 20.87 unidades por dólar, podría haber afectado el nivel de inversiones en maquinaria y equipos importados, explicó Francisco Flores, analista de Grupo Financiero Banorte. En el sexto mes del año, los gastos en maquinaria y equipo total descendieron 0.9% respecto al mes inmediato anterior. Según su origen, la inversión en maquinaria y equipo nacional retrocedió 0.3%, en tanto que el material importado cayó 1.0% respecto al mes anterior. Cabe reconocer que dentro de este segmento la inversión en equipo de transporte registró una alza mensual de 1.6%, en tanto que el equipo importado aumentó 4.6%. Sin embargo, el resto del gasto en maquinaria, equipo y otros bienes nacionales retrocedió 2.4%, mientras que el destinado a la adquisición de equipo de origen foráneo disminuyó 1.7% en junio. A diferencia de la baja del gasto en maquinaria y equipo, la inversión en construcción reportó un incremento de 1.6% en términos reales en el sexto mes de 2018 respecto a mayo. Luego de que en los últimos tres meses había reportado retrocesos, mientras que los recursos destinados a la construcción residencial aumentaron 0.6%, los dirigidos a la no residencial creció 2.3%. En comparación anual, la inversión fija bruta aumentó 1.5% en términos reales en junio, la tasa más baja en lo que va de presente año. En su interior, los gastos en maquinaria y equipo total se elevaron 4.5%, mientras que los de construcción se redujeron 0.1% en junio respecto al mismo periodo del año anterior.